Y ya lo tenemos, en vivo y en directo, a nuestro querido Mario Solís. Hacemos contacto vía Zoom. Mario, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, mi querido Joaquín. Acá conectándome un poquito atrasado, pero ya listo para comenzar este bloque de noticias. ¿Cómo estuvo tu jornada de día martes, Mario? ¿Y dónde te encuentras? En este momento, en una de las calles, no tengo idea cómo se llama esta calle, pero acá estoy. En este momento, no recuerdo cómo se llama esta calle, no veo ningún cartel, por lo menos que me diga. ¿Pero en qué comuna estás? ¿Dónde te encuentras? En Las Condes. Ah, ya, perfecto. Ahí arriba, ¿cómo está la temperatura allá en Las Condes? Bastante frío, bastante frío, pero de todas formas, como diría antiguamente, como bochornado. Exacto. Bueno, bochornado y frío estuvo ayer el día en el Congreso, en el Parlamento, con el cruce de Felipe Kast con Elizalde, cuando se le sale este desaprusto al nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, cuando le dice, qué bruto, qué bruto es, le salió un chavo. Claro, entre eso también está, recordemos, lo del sexto retiro, que también sigue provocando polémica. Exacto. Todavía hay diferencia en el Congreso, pero bueno, esto es parte del pan de cada día. En el Congreso Nacional siempre existen diferencias. Exacto. Así que lo bueno es que se abonaron y la situación quedó ahí, situación que conmocionó a todo el ámbito político, que estuvo concentrada la noticia en las horas de la tarde. Así que comencemos con las informaciones, Mario. ¿Qué te parece? Comencemos con las informaciones y vamos a comentar justamente otro de los hechos que provoca también, no sé cómo calificarlo ya, no es expectación la palabra, pero nos provoca un poquito de escalofríos inclusive, los índices de violencia que siguen aumentando en nuestro país y de esta forma a balazos, de esa forma una oficial de carabineros tuvo que evitar que un conductor que se trasladaba en plena Alameda, en la región metropolitana, la atropellase cuando intentaba hacer un control vehicular. El automovilista, que escapó del lugar, logró ser ubicado y detenido en la comuna de Macul, donde se encontró el automóvil con al menos dos impactos de bala en su estructura. En específico, la situación tuvo lugar durante la madrugada en la intersección de calle Radal con Alameda, esto es, en el sector de Estación Central, momento en que la policía informada realizaba un seguimiento controlado de un vehículo que le llamó la atención, por lo que quiso fiscalizarlo. Al momento en que arribaron al punto ya mencionado, funcionarios policiales se bajaron de su vehículo y le trataron de pedir sus documentos al automovilista, el único ocupante en el automóvil. En ese contexto, el conductor hizo caso viso al requerimiento, procediendo a acelerar e intentando atropellar a esta carabinera de la vigésimo primera comisaría de Estación Central, quien se lanzó al suelo para evitar ser atropellada en plena Alameda. Acto seguido, la suboficiencia sacó su arma de servicio y procedió a disparar en cuatro ocasiones al automóvil para obligarlo a detenerse, hecho que no ocurrió. Posteriormente, a la indagatoria respectiva por parte de la policía informada, tanto el conductor como el vehículo fueron interceptados en la calle José Pedro Alessandri en Macul. Fue harto el trecho que recorrió. El general Enrique Monrás, director nacional de Orden y Seguridad de Ayuntamiento Pobres, fue detenido por el delito de homicidio frustrado. Exacto, Mario. Una jornada del día de ayer donde nuevamente Carabineros está en la noticia. Un carabinero dio muerte también el día de ayer en la ciudad de Coquimbo a un ciudadano venezolano por intentarlo atropellar. Así que, un hecho que lamentamos, un hecho que estas conductas se están volviendo casi normales, Mario. Que la gente y personas y extranjeros intenten atropellar a Carabineros para evitar los procedimientos. Una conducta reiterada, lamentablemente. Lamentablemente, pero bueno, recordemos que ya se puso a ejecución en la región metropolitana, por lo menos, este plan de calles sin violencia, con el cual se pretende que deberían bajar la cantidad de delitos. Las autoridades han comentado que en el mediano plazo ya se empezarían a ver resultados. Exacto, Mario. Para comentar un poco de lo que pasó ayer en la ciudad de Coquimbo, en las redes sociales generó muchos comentarios. Fue una de las noticias más leídas del día, una de las noticias que generó más interacción en las redes sociales. Gente a favor del hecho del actuar de Carabineros y gente en contra también. Bueno, efectivamente. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esta información porque también hay otras noticias que tienen relación también con seguridad. Exacto. Y justamente es el reclamo que hacen los municipios. Pesar generó en el mundo municipal el fallecimiento de Hugo Vega, inspector de Macul, que fue apuñalado en el marco de un operativo de violencia intrafamiliar. El hecho fue lamentado por Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, quien comentó que es una situación que como Asociación de Municipalidades de Chile veníamos advirtiendo de que los guardias de seguridad municipal están hoy completamente desprotegidos frente a los delincuentes, ya que no cuentan con mayores medidas de prevención ni con elementos disuasivos para poder actuar en el cumplimiento de sus funciones. Recordemos que no todos los guardias en este momento en nuestro país están autorizados por utilizar armas, ni siquiera armas disuasivas. Lamentablemente la legislación es bastante acotada y eso en el fondo es lo que están reclamando los distintos alcaldes a través de la Asociación de Municipalidades. Ya que en ese contexto, en un operativo intentando defender un caso de violencia intrafamiliar es cuando este funcionario municipal lamentablemente pierde la vida apuñalada durante la jornada de ayer. Exacto, Mario. Un hecho lamentable, un hecho policial. Este guardia fallecido llevó muchos años de trabajo realizando esta gestión, esta labor. Cabe mencionar que los guardias municipales, seguridad ciudadana, no tienen las mismas atribuciones de carabineros, obviamente son instituciones diferentes, pero se han unido diversos alcaldes de la región metropolitana para solicitar al gobierno y al parlamento también para que generen leyes que les den más poder, que les den más atribuciones para actuar de manera rápida y eficiente frente a estos procedimientos. Correcto, medidas más eficientes para estos procedimientos y bueno, acá en el fondo lo que están pidiendo también no solamente son armas de fuego, estamos hablando también de poder contar con la posibilidad de aportar gastimientos, por ejemplo, que eso en nuestro país también está penalizado. Si bien es cierto, uno lo encuentra, viste que en algunos comercios, sobre todo en internet ofrecen este tipo de elementos, está prohibido y no se puede utilizar. Entonces, eso es lo que están pidiendo en el fondo la autoridad, es poder darle más elementos para poder defenderse a estas personas que están trabajando obviamente por la seguridad y estabilidad de todos. Exacto. Bueno, este guardia concurría para disolver una discusión y es ahí donde un joven, un adolescente de 17 años causa el daño a este guardia llevándolo al hospital y provocando su muerte. Así que de esto y mucho más vamos a estar hablando durante el programa de hoy con un invitado especial. Fantástico. Y bueno, les voy a comentar sobre esto también, ya nos traslamos a otro tipo de emergencia, porque el gobierno regional del Bío Bío declaró emergencia agrícola para toda la provincia de Concepción, a consecuencia de la gripe aviar que ha afectado a la industria avícola durante las últimas semanas. El Servicio Agrícola y Ganadero, dependiente del Ministerio de Agricultura, tomó la decisión desde este martes luego que tres planteles avícolas hayan resultado infectados por el virus de la influencia aviar en el sector rural de Chequén, en la comuna de Florida, lo que ha tenido como consecuencia 488.000 aves sacrificadas. En total son 12 comunas que se ven afectadas, estamos hablando de Concepción, Coronel, Chihuayante, Florida, Hualfen, Hualquilota, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé. Esta medida cuenta con recursos para atacar el problema de manera inmediata y generar planes de solución a futuro en conjunto con el Ministerio con pertinencia regional. ¿Está complicado el tema con la gripe aviar? Sí, complicado el tema. Se ha expandido en las regiones principales de nuestro país. Esta gripe especialmente afecta a las aves silvestres. Hemos visto también que esta gripe ha mutado, ha afectado también a seres humanos en su mínima proporción, en su mínima porcentaje y lamentablemente se sigue propagando este virus. Se sigue propagando este virus, así que hay que estar bastante alerta. De hecho, recordemos que si bien es cierto, no está probado que exista contacto de persona a persona, si el Ministerio de Salud está tomando las consideraciones pertinentes mediante los casos de gripe aviar que se han establecido en Chile, en humanos, se aísla también a los seres cercanos, a quienes comparten residencia con la persona. Exacto, Mario. El llamado de las autoridades es cuando uno ve un ave muerto o un ave que está fallecida, no acercarse y también alertar a las autoridades de cada municipio, de cada región, pero el llamado es a no tocar estos tipos de aves que están contaminadas. Correcto. Y vamos a la noticia cristiana para esta mañana, porque vamos a hablar de esta película, la película basada en la fe, Jesús Revolution, sigue cautivando al público en todo el mundo con su poderoso mensaje de redención, esperanza y avivamiento. El éxito de Taquilla es ahora la película más vendida en Amazon Prime. La película se disparó el número uno en la lista de los más vendidos de la plataforma digital, solo unas pocas semanas después de ganar 52 millones de dólares en los cines. Creo que la gente tiene hambre en nuestra nación espiritualmente, tuiteó el pastor Greg Lowry, señalando la posición de la película. Tal como se informó, la película cuenta la verdadera historia detrás del movimiento de Jesús de la década de 1970, incluida la forma en que el pastor Chuck Smith dio la bienvenida a los hippies mientras buscaban la verdad. Esa invitación ayudó a impulsar uno de los mayores despertares espirituales, en la historia de los Estados Unidos. Greg y su esposa Kate Lowry fueron dos de esos jóvenes que fueron recibidos por Smith. Eran buscadores que pronto se convirtieron en parte del movimiento de Jesús y finalmente fueron pastores. Ahora ven de nuevo signos de avivamiento espiritual en los Estados Unidos. Hay muchos indicios de hambre en todos los ámbitos. Uno de ellos es el interés en esta película sobre el último gran despertar espiritual que azotó a nuestra nación, llamado Movimiento de Jesús. Creo que mucha gente escuchó sobre esta película en el cine y quieren verlo por sí mismo. Oro para que muchos vengan a Cristo y reviven su fe viendo Jesús Revolution, esta película. La película se estrenó en la taquilla en el puesto número 13 y permaneció entre los 10 primeros durante varias semanas, cuenta la información. Una noticia cristiana, una noticia positiva. Exacto Mario, nos alegramos por esta noticia recomendadísima, Jesús Revolution. Ahí la podemos encontrar en Amazon. Todavía no llega a los cines chilenos, pero esperamos que pronto suceda eso si es que se da la ocasión. Así que una muy buena noticia para el cristianismo, que estas herramientas digitales, estas plataformas se usan también para evangelizar y para que más gente llegue al conocimiento de Dios. Efectivamente. Y vamos con el viral del día, ya que acá se despide en este bloque informativo el viejito Solís. Vamos a mostrar el caso de una dentadura. Yo no sé si una indirecta. Ahí tengo que hablar con el doctor justamente. Viejo, mi querido viejo. Claro, tengo que hablar con el doctor de cirugía, ¿cómo es? De la clínica del adulto mayor. ¿Ya? Para que me veas como orientado. Te estás vacilando solo Mario. Nadie te ha vacilado hoy día. Este video yo creo que lo hizo llegar el doctor Julio de Lleira, donde una dentadura se involucra con un pastel que es terrible. Vamos a verlo. Vamos a ver, vamos con el video. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Y es Chile? ¡No, qué terrible! ¡Qué terrible! Este video para la mañana. Te encuentro terrible. Y ya. Con esto me vestido a Joggins por esta mañana. Muchas gracias. Chao Mario, que estén muy bien. Nuestro querido viejo. Sigue abrigado Mario y sigue cuidando de tu saludo. Un abrazo Mario, nos encontramos mañana.